Cansado Tienes otro olor, me tratas con amor, me dices que jamás me mentirías No encuentras la razón, no es la explicación de por qué estoy deprimida Yo sabía que venías de verte con otra, yo sabía que al final eras lo más rosa Yo sabía que me di cuenta que tenía a mi lado una morrería Yo sabía que venías de verte con otra, yo sabía que al final eras lo más rosa Yo sabía que me di cuenta que tenía a mi lado una morrería Yo sabía que venías de verte con otra, yo sabía que al final eras lo más rosa Yo sabía que me di cuenta que tenía a mi lado una morrería Yo sabía que venías de verte con otra, yo sabía que al final eras lo más rosa Yo sabía que venías de verte con otra, yo sabía que al final eras lo más rosa Me traigo que venías de verte con esta, yo sabía que venías, que venías de verte con otra, yo sabía que venías de ver al final eras no bestia De mano, de mano, no se me ocurra mentir, cuidado, cuidado, ay si me debo enterar. De mano, de mano, yo soy el único amor apelado, no me vayas por mi edad, no me ocupa mi lugar, y no salgas por ahí, me vas a arrepentir, yo te mando, me veo con otra y vuelve en manos, vuelve, no vuelve en manos, y tú me puedes quemar, yo te mando, me veo con otra y yo te mando, tu juega es un juego que es muy malo, y tú me puedes quemar. Mi corazón es para vos, si lo cuento hasta tres, por un entiéndete, yo te mando, te veo con otra y yo te mando, no vuelve en manos, vuelve en manos, y tú me puedes quemar, yo te mando, te veo con otra y yo te mando, no vuelve en manos, y tú me puedes quemar, yo te mando. Un abrazo, un abrazo.